¡Adiós! del Estado. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, damos pase a nivel inicial, por favor. Institución de cinco patinas, por favor. Ya, damos curso, por favor, damos curso. Ya, a ver, vamos, damos curso. Pase, pastor. Ahí, la iglesia argentina. Sí. Arte de desfile. O paso de la herida. O paso de la ansiedad. Señora, sus señores, el pastor de la iglesia. Ahí está. Yo estoy, los hermanos en fe, su guerrero de la iglesia argentina. El destructo de la Hilaria. Allá, todos nuestros hermanos, con las manos, con las líneas en las manos, queriendo el vino, de la tranquilidad de nuestra querida patria, y nuestra querida tierra del destructo de la Hilaria. Programa Paco de Leche. Señoras y señores, el saludo de la señora Presidenta Muchas gracias a las palmas de nuestros gestores Las palmas, señoras y señores Programa de actualidad y programa social En este distrito en el área Felicitamos a la Junta Directiva Conciertos, a todos los dos militares Muchas gracias a las palmas de nuestros gestores Resilientes, señoras y señores Luis y Cuscioro de la retina 7.33, nadie de la cala rica Señoras y señores, gole de flamera, blanca y roja El signo de todos los peruanos Ahí están nuestros indignos de nivel inicial El futuro, acá los ingenieros, futuro superfecta Futuro pobrecista, futuro alcaldesa Acá los sectores deficionados, futuro ingeniero, arquitecto, médico Muchas gracias, distinguida maestra La palma de nuestras autoridades Que se den la palma para nuestros niños Es el futuro de nuestro destino en el área La palma de nuestras autoridades Señoras y señores, señoras y señores Ahí está Ahí está La institución neumatía 360, drying Ahí está La institución neumatía El saludo, las palma señores y señores ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!